Ya estamos grabando Ya vamonos doctor ya Ya grabamos mucho doctor No hemos grabado nada Ya viene fin de año doctor ya Que de sus vacaciones pagarás Pues yo quiero primo que me paguen aunque no sean las vacaciones De hecho yo vi a Changuito Y me dijo que no le iba a pagar Ni le iba a tocar el sueldo Uy entonces ya me voy doctor Yo vengo aquí porque según me pagan Porque dice que usted nada más Está mal ¿Cómo se dice? Mal proyectando Las este O los principios De la empresa ¿no? Tiene una misión y una visión Y que usted no se está guiando Pues no me han dicho ni cual es la misión Y la visión La visión La visión para decir las dos Tendría que hacer cita con el patrón De hecho ya lo vamos a utilizar y originalmente va a ser el patrón El patrón así es Entonces el patrón es el que tiene que hacer cita usted Yo simplemente soy un emisario Y no soy de los gorgonitas Para empezar sino simplemente soy El portavoz de lo que dice el patrón Siempre usted De su lado Porque siempre ves al diablo El diablo puta Ya anda Ay que no me hayan escuchado en el bajo mundo Si no van a pensar lo peor Ya lo saben doctor No nada más lo piensan Bueno Este No No Ya lo acepto doctor Ya perdí su honestad Solo por eso Y de hecho eso lo voy a decir en el kimono Un aplauso Porque ya es don doctor Por fin ya acepto su estatus de don doctor No 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 Me bautizaron así pero Es algo que voy a comentar después En otro lugar, en otro contexto, en otro momento ¿De por qué salió esto? ¿De dónde terminó? En el futuro pasado doctor Porque seguramente esto Me encanta cuando juguemos como Cuando hablamos al puro estilo de los hombres X Me siento Wolverine que viaja al pasado Viaja al futuro No hombre esto está chulada Pero bueno ya para no entrar en En más discusiones, peleas, conflictos De que nos agarremos del chongo y todo eso ¿Qué le parece si presentamos Esto que es la taberna del gamer? Pero vamos a hablar del tema que es ¿Ya se le olvidó? ¡Chao! Las mejores canciones o los soundtracks Que más nos han gustado de los videojuegos Y también por qué no pues hablar Si hay alguno que nos disgusta Nos fastidió, nos cayó gordo Pues también lo mencionamos Su sección También le aplaudimos su apartadito ¿Sale? Pues bueno yo soy Dracoon y está conmigo Jeffrey Y vamos a iniciar en esto que es La taberna del gamer Y aquí iniciamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a la taberna del gamer! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y nos vemos en el canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las canciones de los videojuegos. ¿Por qué los disgustan si tienen grandes canciones? No, no, la verdad es que se estira la mano, pero no, esos cacahuates men, no hayan cacahuates doctor, yo les estaba ofreciendo otra cosa sin ustedes si no hayan la mano, eran cacahuates aunque no empiece usted con sus malas ideas y malos pensamientos, este, estuve jugando por ahí títulos como FIFA, como WWE 18, Level Within 2, y me acuerdo por otro, a ver si me acuerdo, déjenme recuerdo, inclusive Battlefield, el nuevo, el 5, probamos la demo, si el 5 no, probamos la demo y la verdad es que las canciones, híjoles, híjoles, ya no son como eran antes, o sea, siento que son canciones como nomás para rellenar, para no tener un hueco. Sobre todo en los juegos de deportes, creo que sí, se van mucho por las canciones populares, las canciones que son géneros populares para la gente, por ejemplo, se van por pop, una que otra de rock, una que otra latina y así, para llenar su list, realmente no hay un soundtrack hecho directamente para el juego, fuera de algunos menús. Entonces esa parte así como que me, 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 me decepciona ya, como que esa parte de, de decir, pues qué onda con, 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 con esa temática de, ah, te se acuerdas del Double Dragon, Mario Bros., por ejemplo, Mario Bros., es una canción, hay tres canciones de Mario Bros. que siguen hasta la fecha pegando, ¿no? La de, la principal, la de cuando vas por los túneles. y la del agua. La del agua. O sea, son canciones que, este, siguen presentes, que nos siguen gustando, que la verdad es tan, es tan interesantes, la verdad, este, eh, eh, hay juegos, igual, yo insisto, Double Dragon, este, ¿qué otro juego? Mega Man, Castlevania, eh, no sé, hasta las Guerras de las Galaxias, ya sé que es una película, pero la canción del juego, que también está bien, que me hubiera gustado tener un juego de Volver al Futuro. De hecho, creo que sí hay uno. Pero está bien, Juli, 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 no, con estos gráficos. Actual. Actual, y que fueras, y que, y que fueras, por el, en el aire, y es porque iba a decir despacio, no, en el aire, este, con el DeLorean, que vámonos al pasado, y te viajeras, y te transformaras al, no sé, al puro estilo de Red Red Nation, al puro estilo de, con el DeLorean. Ay, papaya de TV. Vamos, nomás. Ya anda muy viajado, don Toma. ¿Y ese tequila que traía? Está mal, yo que le estoy diciendo acá, mis, mis... Ya hasta hechaéndome mis chaquetas mentales de, ah, Frank, es re mi profesión, hubiera de ser un diseñador de juegos y este me baja así de, me aterrizó bien gachos, no se vale, pinche quimbo. Nunca le digo pinche, pero era así, pinche quimbo. Siempre me dices, no es cierto, la gente va a pensar que si le digo así, ese es el que le comentaba el otro día, el otro día del moco, empieza a hacer un rito medio cara, no sé si lo, ¿verdad? ¿No decía que lo perseguí y le daba miedo o no? No se persigue, sino como que nomás está bien, pero vio lo que le daba miedo a usted La vieja, sí, pero sí le partió su madre dos veces Es que el reglito que hace moco está chido, no sé si lo has escuchado No, la verdad no Del juego, del juego, don Kefren, no sé Pues no lo he escuchado, pero ¿qué quieres decir? No sé cómo se llama este güey Para que lo vieran aquí Pues ya pasa A ver, hablando de... Así sí al güey ¿Cómo güey? Pintos efectos especiales Yo tenemos nuestra caja de sonidos de aquí Pero sé, ya está aquí un chingón paso Pero bueno, estábamos en este... ¿De los Soundtracks? Los Soundtracks ¿Alguno de algún juego actual que sí le haya gustado? Uno de un juego actual, sin lugar a dudas, y no es tan actual Creo que no me dejará mentir usted, Los Caballeros del Pediatra No, no es cierto Este, a ver, la verdad, bueno, sí, sí Más que los temas, pues por Nostartie Pero creo que estaré de acuerdo conmigo que... Cuphead Ajá, perfecto Es una gran... De hecho tengo el OST O como le ponemos... Original Soundtrack El Original OST Soundtrack Ahí está, ahí lo tengo Este... Pongo una canción de... Mientras usted siga hablando, mientras lo busco Porque de aquí es lo que encuentro Cuphead que tiene música orquestada, Doc Ajá Y realmente se trabajó en ello Bueno, en el juego casi de manera artesanal Así es Quiero oírla, quiero oírla, quiero oírla Pero pues aquí con el escándalo de aquí Apenas se cerró Y ahí tenemos varias, ¿no? Esa era la de la... Del intro Que después de que cuentan la historia, vaya así Esa era la de... ¿El Casino? Ajá Están rifadas, están rifadas Están rifadas Sí, son un montón de canciones Son alrededor de 56 canciones Que la verdad, pues escucharlas de momento Pues sí está... Por ejemplo, la del final Los créditos Nomás deberían de ver... Ya, ya, ya vamos a pararle Porque estoy bailando ya Deberían de ver la cabeza de Kevin Cómo la mueves a la izquierda y hacia la derecha La verdad es que es un buen juego Me gusta cuando contratan a externos A gente que realmente se dedica a crear música Para que el juego tenga ese toque especial Muy pocos ojos son los que lo... Lo desatan, lo destacan Y es que además Crear música orquestal Ya si me muero va a ser por su culpa Además crear música orquestal La verdad no está tan fácil No es tan barato tampoco No es lo mismo que meter, no sé Si es un DJ en una cabina Y que te cree la música de todo el juego Pues puede hacerlo Pero hacerlo ya, como dice Artesanalmente, ¿no? Con este cuidado Este... Este... Porque también era música dinámica, doctor No era solamente el soundtrack Y ahí lo dejo, ¿no? Era música dinámica Dependiendo del... El enemigo, exactamente De la situación, ¿no? O sea, como que cada música Era representativa de cada enemigo O de cada misión Y eso tenía un plus, ¿no? O sea, lo identificabas por eso Y hay juegos que siempre tienen la misma canción Por ejemplo, este... Cuando es un enemigo en especial O sea, repite la canción Una, dos, tres, cuatro Y dices, chale, o sea Ya créate algo nuevo, ¿no? Porque no estamos en la misma situación Que cuando fue en un... Valga, en un inicio Cuando conocí al enemigo Entonces, yo creo que antes Así había este tipo de soundtracks Dedicados Y se han dejado un poquito... No voy a decir que al 100% Pero se han dejado de lado, ¿no? Canciones de este estilo Y como bien mencionaba usted, ¿no? Por ejemplo, el juego de WWE La verdad es que sí me encantan ciertas canciones Por ejemplo, la presentación de John Cena Que todo el mundo la conoce Y esa La de Undertaker Y cosas así Pero ya cuando se empiezan a presentar Güey, es que ni conoces Están escuchando toda su presentación Así de... Dios mío, trágame tierra Son partes de las que no... No le gustaron No estoy muy de acuerdo exactamente Entonces, yo creo que Deberíamos tomar parte Y en cuenta de que Deberíamos darle ese valor Ese respeto A las canciones A los soundtracks Para que los juegos sean chidos O sea, sean más Más No quiero decir profesionales Porque ahora son profesionales Pero sino Que destaquen un poquito más, ¿no? Que le inviertan en la parte auditiva Y no solamente en la parte visual Creo que es algo Que se ha dejado de hacer Y lo hemos visto Cuando lo hacen De esta manera Cuando le meten Presupuesto al audio ¿No? Juegos como Senua Sacrifice Por ejemplo Que le metieron Mucha inversión al audio Sí, inversión al audio En el caso de por ejemplo The Legend of Zelda también Mario Kart 8 Tiene música orquestada Y la verdad No es lo mismo Jugar un Mario Kart El Wii Que la versión 8 Donde la música En verdad es deliciosa Sí, la verdad es que Sí se nota Es Esa temática Y valga la redundancia De mencionar un juego ahorita Le podemos discutir un poquito de él Es este Senua Sacrifice La verdad es que Mucha gente a estas alturas Se sigue preguntando Si es un buen juego Nada más porque es indie O sea, porque saben que es una compañía indie Se preguntan a estas alturas Oigan ¿Puedo descargar este juego? Me lo han recomendado Pero tengo mis dudas O sea, yo sin lugar a dudas Lo recomiendo al 100% Me encantó Un gran juego La verdad es que no es un juego Tampoco hay que ser realistas Como para jugar una y otra vez Porque no También No da para tanto No da para tanto Pero en la primera vez que lo juegas Vas a decir Es un juego Y con esto que le invirtieron al audio El protagonismo de la chica Que hizo todas las caras Y todo el trauma de esta chica De su senua La verdad es que está Muy, muy, muy bien diseñada Le damos respetos Y también la música es buena La verdad es que sí No he encontrado otro juego ahorita En la actualidad Que tenga Este potencial Ni los Battlefield No sé a usted que opine Yo creo que los Battlefield Si algo destaca en el audio Es en el audio Pero de las armas Bélico Ajá El audio Como dice Bélico Las explosiones Derrumbes y demás Creo que ahí sí Destaca Battlefield O al menos cumple con lo suyo Pero también Sí, sí, sí Yo reconozco esa parte Pero también Me molesta esa parte De que tienes que tener Como que un buen equipo de audio Ajá Como para escuchar muy, muy, muy bien O sea O O O disfrutar plenamente De ese audio De una, por ejemplo Una explosión O la caída de un edificio Ese derrumbe Si tú lo tienes en tu pantalla De 32 pulgadas 40 pulgadas Que no tiene buenas bocinas Lo vas a escuchar O sea, no se va a escuchar mal Pero Ese El brudo bélico Es que te haga Ese sonido Meterte dentro de la trama De juego No lo va a hacer La verdad Es que no lo va a hacer Y Pues también se pasa Dice 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 O Dice Este Junto con el TuneIn Arts En esta parte De que pues Tienes que tener Técnicamente una sala de cine En tu casa Para poder escuchar Ese audio Que la verdad Es bestial No lo voy a minimizar Para nada Pero sí Cuando tú pones Tiene la configuración De Home Theater Otro cinema Bélico Y cosas así En el audio Hablándose únicamente Del audio A veces cuando lo modificas Y tienes un buen equipo Dices Wow Este Se me está llamando la atención O con tus headsets Los que tienen Yo creo que Podría ser la mejor opción Este Los headsets O Jugar cuando no haya nadie Yo digo Porque Realmente Es un juego Muy ruidoso Ajá Este Como dices Este De repente Está todo Tranquilo Y de repente Las situaciones Por todos lados Balas Y demás Este Que si hay alguien En tu casa Si te va a ser Oye güey Bájalo Yo le juego Con mi Home Theater Y me vale No te dice nada Aunque me digan Me vale ¿Quién paga? Ahorita que llegue La señora Y A ver Vámonos Dracón Pues me voy a su casa A jugar Por eso tengo La llave La verdad Ahí ni como discutir La verdad Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Así pasa Cuando sucede La verdad es que es un juego Eladio y rescatable Pero única y exclusivamente En la parte bélica No No tanto así En la parte Musical Que si se venía destacando De hecho también Yo recuerdo Si eso Fui fan De Y fui Digamos que testigo De la evolución De Battlefield De los primeros Que salieron Hasta los actuales La verdad es que Siempre se destacaba Por su canción ¿No? Tum, 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 tum Tum, 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 tum O sea de James Bond Doctor No, de hecho A ver Vamos a escucharla Chavos La verdad es que La última canción Que ya sacaron De Battlefield Ya es de las La tiene guardada Doctor Si así es Es que Déjame ver Déjame recordar Donde la tengo Pero es que Ya estas últimas Que sacaron Ya no son Tan Tan La sacaron De un Ahí está Tum, 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 tum Ese sonidito Siempre estuvo presente En todas las entregas Modificado Con otro ritmo Con otra Instrumentación Pero lo reconocías Que era Battlefield O sea Sabías que era Battlefield Inclusive todavía creo que En el 4 Más o menos Estuvo presente Pero ya a partir del 1 No, no, miento Miento Del 4 Precisamente del 4 Cambió Que sacaron uno De un rock No creo Cómo se llama ese rock Rock de la cárcel Doctor Creo que era el rock de la cárcel O el rock de la plaga Más o menos De la plaga No me acuerdo El bule bule Ah, bule bule Exactamente Era bule bule Ya me acuerdo Y a partir de ahí Se nos fue El tronchatoro Por los cuernos No sé Tronchatoro Doctor Me recuerdo que decía Esa palabra mi carnal No sé qué signifique Disculpe Tronchatoro Si no estoy mal Era una excelente Biblia que se llamaba Matilda Era la tía de Matilda ¿La fea? Ajá Ah Ahora caigo Era la tronchatoro Ok ¿Y qué significa tronchatoro? Habría que investigarlo ¿No? Sepa Dios Doctor Es que Ah Esta canción Que iba con el rojo Tan 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 Que no es del juego En sí Era de una banda Pero yo digo que era como un rojo así Entonces ahorita me acordé De esa canción Y ya esa como que la quieren hacer como que su nuevo himno Ya se me está atorando el cacahuate Así es Está atorando el chile doctor El chile del cacahuate El chile del cacahuate Yo no sé de quien sea el chile doctor No sé el apodo de sus amigos No no de los cacahuate es que nos estamos comiendo Usted por qué siempre Ah de la botana De la botana De la botanona De la botanona Así como ve este ¿Qué otro juego así me podría mencionar usted Que le diga Ay este juego está chino ¿El soundtrack? El soundtrack así es Déjeme pensar Déjeme pensar Mencionaría uno pero También está hecho Directamente el soundtrack para el juego Los Guitar Hero O los Rock Ball Que recopilaban buenas canciones Este Que prácticamente era para todo Tipo de gustos La verdad es que sí Me encantó Me encantó Yo jugué Rock Ball No no me vertigo Ya no Guitar Hero Pero las funciones de Rock Ball Eran muy buenas Había como usted bien dice Un gran panorama De diferentes géneros musicales Para poderlos tocar Diego a lo mejor le faltó Agui que la bachata Que la cume No no Digo Yo casi casi anda pidiendo Reggaetón usted Doctor ¿Qué pasó? Ya a estas alturas No lo dude que Hace algún Rock Ball Que se llame Este Ya no se va a llamar Rock Ball Reggaetón Ball Reggaetón Ball Exactamente Entonces Aguas Porque Este Si me da miedo No ya mejor ni lo emboque Ya mejor cae De rock band Reggaetónero Reggaetónero No 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 Sería el El Apocalipsis Ya de los videojuegos Eso eh La verdad es que no 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 La verdad es que no Me gustaban mucho Muchas canciones Hubo muy buenas De Phil Phil Collins Este The Doors Y demás grupos Había una gran variedad De grupos Los Beatles Green Day De hecho De los Beatles Hubo una visión especial Hubo otra Pero de Guitar Hero De Ario Smith Así es Otra de Metallica Así es Como decía Green Day Hubo todo también Su visión especial Es que el problema De Guitar Hero Era que Era muy metido Más Como que se volvió De Rock Se volvió a Pop Algo así Ajá Porque hubo hasta Michael Janssen Ajá Pero era muy genérico Muy genérico No Muy específico En sus entregas ¿No? ¿Cómo que específico? Ajá Por ejemplo Era Vaya El rock band Manejaba canciones De los 70's 60's 80's ¿No? Guitar Hero Era como que Ahora vamos a sacar Este título Y va a ser puro Led Zeppelin Por decir algo ¿No? Entonces Compruebas tu juego Y era Si había dos Estaciones diferentes Pero la gran mayoría Eran de Led Zeppelin O sea Lo que voy Entonces No estoy diciendo Que está mal Al contrario Si eres fan de Led Zeppelin Pues te quedaba Que te veía como Anillo al dedo ¿No? Pues si no Pues No sé si es donde usted Ponga el anillo Doctor La verdad Ya va a empezar Con sus cosas Uno quiere decir Que en el dedo Doctor Uno Aquí hablando Decentemente Y yo estoy Con sus vulgaridades Aquí no se pinches Puede mi querido Kefren Pero si Realmente Me gustaba mucho El soundtrack De estas canciones De estas canciones De estos juegos El soundtrack De estas canciones Nada más Chequese que nivel De profesionalismo Manejo Hoy Ya me di cuenta ¿Sabes? Vengo con todo Doctor Me gustaba mucho El soundtrack De estos juegos Porque había Para todos los gustos Si bien eras Muy rockero Así bien Metalero Hasta si eras Un poquito más pop Así es La verdad es que Tenía de todo Y para todos Y insisto En varios géneros En varias categorías Y eso era Fabuloso Era genial Y la verdad Se apreciaba Igual Podías poner En tu Home Theater En tu Sistema de audio Ahí que tuvieras En casa Y la verdad Te disfrutabas mucho Lo único malo Que no me No me agradó Mucho Era que era Tan aparatoso Por ejemplo Si te comprabas La batería Era muy aparatoso Comprarte toda la banda Si era Muy Estorbo Si tenías Con quien jugar Tenías 3 4 Familiares O amigos Que estuvieran Dispuestos A entrarle El género De lleno Así como Que te picaras Y lo jugaras Era divertido Era Excelente La verdad Es que si Muy maravilloso Pero Si te comprabas Todo el paquete De las dos guitarras Y la batería Y te pones A jugar Tu solo Eras Un Un vil Pendejo Que pasado doctor Yo tengo todo El equipo Que paso ahí doctor Ahí a poco juega Yo me lo imagino Ahí de la guitarra Termina media canción Y se pasa la batería Así Con una mano La guitarra Con otra La batería Doctor El micrófono A ver como toca la Como dijo Esa la guitarra La guitarra La batería Eso como que no parece batería Mi querido Kefren Es que estaba agarrando Ya sabe que doctor Para pegarle a la batería Que se agarraba Pues ya sabe usted Lo que me agarraba No sé Porque si no Con las batacas No alcanzaba Ah ok Tiene que sacar el equipo Grande doctor Y Las donjas Ándele Ahora si se agarraba Ahora si te lo regrese Con cachetada Cachetada con guatemala Para que vea Porque no salgando Allá la próxima vez Ahora tengo que ponerme Las vivas Porque seguramente Ya me va a estar buscando Yo no lo busco doctor Llega Llegan las oportunidades Ese es mi gran problema Que siempre Me sirvo en bandeja de plata Allí estoy Pero bueno Allá al menos Este No me quejo No me quejo Al final de cuentas Para eso estamos Que fuera de estos momentos Y los días de quincena Exactamente Así es Entonces Este Guitar Hero Y este Rockman Grandes juegazos Y muy buena temática En su fondo Algún otro Que nos quiera Híjoles Decir No 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 pues creo que ya no hay Creo que ya no hemos Creo que la mayoría son viejitos No los que tenían Las mejores soundtrack Sí Por eso lo hicimos En ese podcast Porque estábamos recordando Juegos de canciones anteriores Al revés Canciones de juegos anteriores Eran muy buenos Y que la verdad Se está perdiendo mucho Esta parte La verdad es que Esperemos que Por ejemplo Edward Whittier Me gustó su soundtrack Perdón Edward Whittier No Ay que chiquita The Last of Us The Last of Us Fue muy bueno Ya se viene el segundo Ya se viene la segunda Entrega Y no dudo Que Naughty Dog Este Haga algo ahí Que digamos Ay no Que si se la dejó Con esta segunda entrega En un milagro Aunque Aunque Alguien dice O muy comento Está esa frase Que Las segundas entregas Nunca fueron Nunca fueron buenas Entonces Aguas Ah pero yo creo que En este caso Y más si son lesbianas Pensando ¿Qué andan pensando Ustedes? Pues yo no hago no pensando Nada Yo nada más comento Lo que veo O sea Ya estoy mal Ya anda mal doctor Y la pregunta Yo creo que The Last of Us Va a ser un juegazo Y se salió una escena así Medio lésbica Gay Tan interesante Y ya salió desde The Last of Us No doctor Pero acá Acá triple H No Eran niñas doctor Eran niñas Ah esa Yo pensé que era la otra Pero bueno Acá habrá Pero así también Están morritas ¿Cuántos años en la quince Diecisiete? Quince Entre quince y diecisiete Ah pues todavía no Así me gustó Tiene Otro Otro ya para irnos Así que Ah uno que me encantó Este Super Smash Brothers Tiene un soundtrack Increíble Vamos Sobre todo la versión Bro Esta fue la versión Del Bueno Tiene un soundtrack Inmenso Tiene un soundtrack De cada uno De los personajes De los juegos De su O de los juegos De cada uno De esos personajes Y hay algunas Que vienen Remasterizadas O orquestadas La verdad El soundtrack Que contiene Super Smash Brothers Bro Es yo creo que El mejor De la historia De los videojuegos Porque hay grandes Compositores Como Nobuo Uematsu Este Que es uno de los más Este reconocidos Por juegos como Final Fantasy Y demás Que trabajó en el soundtrack De Smash Brothers La canción de Smash Brothers No sé si la puedo poner Así de rápido Este La canción principal De Smash Brothers Bros Brown Br 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 A W L W L Ahí está 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 Si lo puedo poner Un momentito Nada más déjame que cargue La verdad es Se me hace Una obra real Sí, sí, sí Lo podemos hacer Este Si está Haciendo mis datos No importa 3G Es millonario Así es la No, ya Es la ¿Cómo se llama? El 3G Ahí está ¡No, ya El 3G A mi me suena como, te sigo a mal, así me suena, así me suena, pero le digo, esta, si no está mal, el mismo Nobuo Uematsu trabajó en ella, y como digo, es uno de los más reconocidos músicos dentro de la industria de los videojuegos, y la verdad, me parece uno de los mejores temas de la saga de Smash Brothers, y como digo, compilan gran parte de los soundtracks de todos los juegos, de todos los personajes que aparecen en la serie. Nada más para cerrar, lo aumentamos como una mini discusión, como tipo reflexión, creo yo, por como usted me, no rescata, defiende, alaba, venera, venera, en ver, nuevo verbo, No, pero ya saben que no invento acá todo, soy el inventor del mundo, no, porque sea doctor, se lo van a poner a inventar el lenguaje doctor, soy el inventor del tierro y de la fiela, este, quiero pensar y quiero creer, que Nintendo, su rey de reyes, su juego de oro, su más potente entrega que tiene hasta la fecha, y espero, a lo mejor, ojalá me equivoque, es Smash Brothers. No doctor, yo creo que para Nintendo hay sagas más importantes que Smash Brothers, sobre todo a nivel de ventas, por ejemplo, Mario Kart, siento que vende más de lo que vende, Smash Brothers. Pues yo, Smash Brothers es un juego. A ver, pero vamos a hacer una, 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 como que discusión y reflexión. ¿Cuántas entregas hay de Smash Bros. en las, en las consolas? Una por consola desde el 64. ¿Y lo mismo sucede con Mario Kart? Sí. Lo mismo sucede con Mario Kart. Sí. La verdad es que siento, por ejemplo, en la Nintendo Switch, que es la nueva consola, que ha sacado, este, Nintendo, salió primero el Mario Kart. Entonces salió Mario Kart 8, que es la misma versión de Wii U, como que ya urgía a sacar un juego. Y dijeron, vámonos detalladamente, vámonos con mi karma a crear un Smash Bros. Para Nintendo Switch. Pero siento que también en el caso de Switch, va a venir un Mario Kart 9. Eso, eso sí ya, o sea, yo una vez, pero lo que voy a hacer, una vez sacada la consola, una vez, este, a la venta, ya puedes sacar el juego que tú quieras, ¿no? Mario Kart 8 salió en Switch, por el simple hecho de que necesitaban juegos. Exactamente. ¿Qué juegos podían pegar? Pues Mario Kart 2. Es exactamente un gancho. Es tan importante Mario Kart, más importante que Smash Bros. No, 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 porque a lo que voy es esto, o sea, sí salió Mario Kart como un gancho, pero no fue como que, no es el juego que dijera, voy a comprar Nintendo Switch por Mario Kart. Muchos sí. A lo mejor muchos sí, pero muchos, a lo mejor al ver Smash Bros., más que sé, pero se presentó este año en el E3, muchos se quedaron así de, ah, ven algo grandioso, ¿no? ¿Cómo que Nintendo no lanzó todas sus, o mejor dicho, no lanzó sus mejores cartas? Yo siento que la mejor carta que pudo sacar Nintendo fue Zelda. Sí, o sea, para empezar con pie derecho con el Switch, no hubo mejor. Pero no puedes depender de un juego. Exactamente. No puedes depender de un solo juego, porque dices, ¿me voy a comprar una consola nada más por Zelda? No. Eh, de hecho, los primeros meses de vida del Switch fue por eso, doctor. Nintendo Switch vendió bien, gracias a los de Legend of Zelda. Pero, lo saben exactamente, lo mencionó muy bien, que en los primeros meses, y después, va a ser una consola que se va a ir al cajón del olvido, va a ser un fracaso más como fueron otras consolas antiguas. ¡No! ¿Qué tienen que hacer? Sacar otras cartas fuertes, como Smash Bros. Sí, doctor, pero como le decían... Y no dudo que saque más adelante, nada más para cerrar, no dudo que saque más adelante lo que también le ha pegado mucho, que son los Pokémon. Pocamente salió en Switch. Y saldrán más. Y otros juegos tiene Nintendo que sacar para jalar gente. ¡Otro Mario! Ya es un Mario Odyssey, ya lo sacó, pero estoy seguro que va a ser otro Mario. Ya sea Mario Odyssey 2, o una, no sé, me gustaría que sería un Mario Galaxy 3, pero de que va a haber otro Mario en Switch. Exactamente, me da como que usted me sigue dando la razón, porque por ejemplo, ¿cuántos Marios no hay por consola? Eh, depende de la consola, doctor. Mínimo dos, mínimo, y me quedo corto, mínimo dos por consola. A partir de Wii, sí, de Ring Cube para atrás, uno. Pero hay. Y hablamos de Mario en diferentes temáticas, ¿no? Doctor Mario... Ah, bueno, hablando ya de esas, sí hay varios, pero juegos así de la saga principal de Mario, realmente hay pocos, por ejemplo, donde más podemos encontrar puede ser en la NES, que hubo tres juegos de Mario, y eso poniendo al 2, que no era como tal Mario. Ok. Este, pero bueno, contando el que no llegó a América, son cuatro, cuatro maneras. Exactamente. De ahí Super Nintendo hubo dos, y contamos el de Yoshi. Pero de Yoshi hubo dos. No, Yoshi... ¿Yoshi's Island? Yoshi's Island hubo uno, y el segundo llegó para el 64. Yo recuerdo que hubo dos para el Super, pero a lo mejor me equivoco. Si le falla, llegó el otro Yoshi hasta después. Ok. Este, para Nintendo 64, llegó Mario 64 solamente, como tal de Mario. Y hubo un Yoshi's Story, pero era así, totalmente basado en Yoshi. Y... Gamecube hubo solamente este juego de Mario Sunshine. De ahí no hubo otro Mario de la saga principal, hubo Luigi's Mansion y cosas así, pero no era Mario. Pero también el juego fue... Y... Hubo... Fue una gran cosa del juego, realmente en cuanto a juegos, tuvo muy buenos juegos. No vendió mucho, pero tuvo muy buenos juegos. Fue un Dreamcast. Fue un Casero Dreamcast. Ah, de... Más o menos. Así es. Entonces, pues... Ya de Wii, que hubo dos Galaxy, hubo un New Super Mario Bros. En Wii U hubo el Mario 3D World, del New Super Mario Bros. también. Mario Galaxy no salió, pero... Y, pues ya... Switch, pues ya salió Odyssey. Viene el port del New Super Mario Bros. U de Wii U. Este... No vas a ir a tener Switch, ¿no? Pero así... Y aguas porque está el Super Mario Maker. Yo digo que también lo van a lanzar. Espero, la verdad espero, por el bien de todos, que Nintendo saque un Mario Maker 2, y no el port del 1. Ojalá, ¿no? Bueno, es que Nintendo es Nintendo, como te puede dar la sorpresa, como te puede salir como pan con lo mismo. Entonces, con Nintendo nunca... No podemos nunca adelantarnos, porque siempre saca una sorpresa. Exactamente. No es tan predecible como otras compañías, entonces, en esa parte no podemos anticipar, ¿no? Simplemente está a la espera, porque apenas está creciendo, está en sus primeros... Digamos que está siendo un niño la Switch. Ah, bueno, sí, Switch, sí. Yo pensé que Nintendo... No, 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 Nintendo ya es un viejo lobo de mar. Me refiero a la Switch, ya es un niño, y está en pleno proceso de madurez, y yo creo que veremos qué tan potente va a ser esta consola en el próximo año escolar. No, año escolar, no, ¿verdad? Año fiscal. Año fiscal, 2019, y ya veremos, yo creo que su punto más alto va... o su punto de quiebra va a ser en el 2020. Si para el 2020 no hay buenos juegos... Yo digo que el próximo año, Nintendo tiene que sorprendernos ya con algo... Por eso te digo. Más pesado que Smash Bros. O sea, ya nos dio como una probadita de lo que puede venir, que viene Metroid, y que viene Bayonetta 3, y juegos así, pero ya es momento de que ahora sí ya Nintendo diga, ¿saben qué? Aquí ya no son anuncios, los juegos se lanzan en 2019. Ajá, es a lo que iba, ¿no? Que ya en 2019 tiene que surgir una cascada de juegos... De Nintendo. ...para esta consola. Ya no importa de la compañía que sea, pero... A mí me parece que Nintendo tiene que ya... O sea, sí, entiendo que... Y Nintendo ha mantenido muchas de sus consolas él solo. Y ahorita con Switch como que le ha bajado el ritmo... Para lanzar juegos que tenía en Wii U... Y relanzarlos en Switch. Malo. Malo para sus fans. Para los que no eran fans, no tuvieron un Wii U... Me parece una buena estrategia, porque pues... Si yo no tuve, por ejemplo... A mí me hubiera gustado... Que juegos que hubo en Play 3... Que yo no tuve en Play 3... Estuvieran en Play 4. No, no, no. Si nos ponemos en esa planta... Todos diríamos... Lo que está sucediendo con el... Y el fenómeno que va a causar Resident Evil 2 en Enero, ¿no? Que no lo acabamos, no lo jugamos... Y lo queremos ver nuevo... Eso es una buena idea, ¿no? Pero ya estamos hablando de remakes. Remakes, exactamente. En el caso de Nintendo está lanzando ports, simplemente. Sí, sí, sí. Estoy sintiendo esta parte. Pero como usted bien lo comentan, ¿no? Son de gente que no los conoce. Entonces aquí lo interesante sería... Ver de gente... No, no ver de gente. Si no que saquen nuevos juegos... Exactamente. Y de diferentes compañías. Por eso decía, yo lo repito... Esta parte de que... Necesita una cascada de juegos. Sí, yo como lo mencioné, de hecho, en el unboxing que hice de mi Switch... Hay pocos juegos realmente de Switch que me llamen la atención al momento. Exactamente. Fuera de Smash Bros... Por ahí hay pocos, la verdad. No siento que... Para mí... Como digo, fuera de Smash Bros y Mario Odyssey... Hayan más razones para comprar una Switch. Así es. Para mí fue suficiente. Porque ya también tenía ganas de la consola. Soy fan de Nintendo, usted bien lo sabe. Así es. Y dije, bueno... Para mí es un buen momento para comprarme la Switch. Pero sí espero que llegue ese ya boom de juegos nuevos, ¿no? Juegos que... De inicio, por ejemplo, llegamos a ver en Wii U. Que a pesar de que a Wii U le haya ido a lo mal que le fue... La mayoría de sus juegos fueron originales. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En eso ni duda cabe, ¿no? Pero... Siendo que se está viendo lento. Sí. Para la temporalidad que ya lleva la consola. Creo que se está... Confiando a... Lo bien que le está yendo con Switch. Siendo que... Nintendo... Al momento que vea que Switch empieza a bajar. Va a decir, aquí está todo mi line-up. Estos son los juegos que necesitabas para Switch. Ven al público para acá. Aquí están los juegos que yo prometí. Híjole, no puedes... Bueno... Si lo vemos por el lado de Mercadotecnia... Está bien. Este... Porque de ahí también vuelves a jalar más gente que no ha comprado la consola y que diga... ¡Ay, güey! Ahora sí ya tiene juegos. En esta parte jalar más... Más público del que a lo mejor no tenías contemplado. O a lo mejor ya tenías contemplado. Y este... Y ahorita pues por lo menos decir... No vamos a sacar exclusivas. No vamos a sacar juegos buenos. Para que este... Mientras se siga vendiendo la consola. Aguantar vara. Aguantar vara. No. Que se siga vendiendo. El momento en que vemos que las ventas se empiezan a bajar. Como usted ya nos dijo. Vamos a lanzar este... La carne al asador. Para que otra vez tengamos ventas y... Sí. Porque Nintendo en estos momentos está... Como confiando a sacar uno o dos juegos de peso al año, ¿no? Exactamente. El primer año pues empezó con Zelda y lo terminó con Mario. Odyssey. Este segundo año realmente no hubo nada... Nada, nada. Sobresaliente. Y va a terminar con Smash Bros. Y el próximo año es como le digo. Ya tiene que haber... Espero la verdad. Que haya al menos cuatro juegos ya lanzados de Nintendo el próximo año. Y son pocos. Y son pocos. Muy, muy, muy pocos. Pero pues bueno. Vámonos con esto. Y por eso dije que hicieramos una reflexión. Porque si es de pensarse, ¿no? Exactamente. Sale pues. Yo me despido y estuvo conmigo... Keflet. Nos vemos en esto que fue la taberna del gamer. Ya larguémonos de aquí. Buenos días, buenas tardes y ya me larguemos. Bye. 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 Game over.